Muy buenas a todos Aquí GANIKO Comentario Capitulo numero 4 o 5 Tengo un lio con los capitulos Pero bueno, continuamos Lo dejamos justamente aquí Y bueno, continuamos Nos queda muy poquito Para terminar La verdad que nos queda muy Muy poquito Para lo que seria Terminar el juego Y que que se Vale, ahi tenemos Otra caja Descerrada Ah, medio Ah, vale Salve La verdad que lo he hecho sin saber Una caja fuerte gigante Necesito que coja a Willem Bessie Happy Como se abrirán las cajas Secretas estas Tengo muchísima curiosidad Para saber como se abrirán las cajas estas Bueno, me imagino yo que la origen Un poco más Más adelante No se Lo meto por aquí Un poquito más Un poco 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 más Una nota calabateada Intento dormir Me despierto a las ocho. Se supone que marca el reloj este. Miremos mirando a ver si el reloj cambia o algo. Esto es un reloj. Ah, para esto era... para esto era el tenedor. El LB, ¿cuál era el LB este? Me imagino que tendría que haber seis, siete y ocho. Vale, vale, vale. Vale, vale. Oye, es padre como? Es el Megacerole de Pinstraing. Tengo órdenes de no dejar que nadie lo toque. ¿Entiendes? Voy a hacer algo más que tocarlo. Nadie puede, bajo ninguna circunstancia, tocar en un poquito el reloj. No lo pillas, ¿eh colega? Vale, puede ser... Vamos a intentar... Vamos a intentar poner las ocho. A ver si este reloj modifica todas las horas. No creo... Pero... Bueno, pues... No, o sea, no. Habrá que poner una hora... Puede ser que hay que poner... Un código... No me traiga mucho porque siempre... O sea... Mmm... Amigo, vale, vale, vale. Me falta una cuchara, ¿veis? Falta una cuchara abajo. Falta una cuchara abajo. Vale, pues tenemos que conseguir una cuchara. Uff... Lo que yo no se donde... Podrá estar la cuchara esa. O sea... O sea... O sea... Esto... Ni idea como abrir las cajas fuertes. O sea... Esta caja... Ni idea como abrirlas. Este... Sigue durmiendo, ¿verdad? Vale... Este va a dormir... Si... Este va a dormir... Si... Si... Este va a dormir... Si... Este va a dormir... Este va a dormir... Este va a dormir... Hasta las ocho y diez de la mañana... Vale... Vamos a volver para atrás... Ya vimos nuestro objetivo... Busca una cuchara... ¿Dónde? Mmm... Ni idea porque aquí no había cuchara... ¿Pero? o por lo menos yo no he visto cuchara ninguna vale y por aquí nada aquí también está cerrado esto vamos a ir a la casa de princestein a ver si encontramos la cuchara vamos a ir despacio 1 2 3 4 6 uy vale me ha faltado 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 vamos 1 2 3 4 5 6 7 vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a ver como lo hacemos para darle a todo cambio vale venga y por qué este no funciona no jodas que tiene un ogre o sea este no va vamos o sea o sea yo tengo que abrir si si se adquieren un ogre 1 2 3 4 creo que tiene un ogre 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 que me da tiempo 2 4 6 3 5 6 4 6 4 6 4 7 8 9 10 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 Interderger Interderger Pues no tengo nada que me diga unos números. Pues no lo sé. Sinceramente, no tengo ni idea. Vale, chicos, voy a mirar a ver exactamente qué es lo que hay que hacer, porque si no vamos a dar mil vueltes no tengo tampoco, así que que nada. Lo miro, y ahora lo vemos. Bueno, pues continuamos por aquí, y básicamente, eh... o sea... ¡Uy, perdona! ¡Ted! ¡Las flujas! No sé muy bien, o sea, sigo estando igual, sigo estando igual. Es que, pero no, aquí no puedo ir, y no creo yo que nos hayamos dejado nada, ¿no? O sea, que está el tonto este, que no puedo hablar contigo ya. Esto no puedo cogerlo. Guardar, vamos a guardar. Es que ya no me dicen nada, o sea... Pues... aquí hay gotas... ¡Ah! Vale, que rico. Que cualquier cosita que te deje, está perfecto. Vale, aquí ya no podemos seguir. Vale... ¡Puf! Otro de esto, vale. Uno. Doce, casi nada. Libro. Espejo. Perrito. La firma, bien la teníamos ahí. Aquí falta esto. Aquí no hay rayo de luz. No hay montaña. O casa, o lo que sea. Aquí falta un pico. Una almohada. Los arañones. Aquí falta esto. Nos quedaría uno. ¡Ah! Vigo, vale. Estos arañones de aquí. Vale, esto es más fácil. Y el otro. De otro, me costumbo al trabajo. La verdad. No hay nada. 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Shh! 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 ¡Teddy! ¡Soy yo de nuevo! ¡Quiz! ¡Toma esta cuchara! ¡Pos si! ¡No! 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 ¡Listo! ¡Nos quedaba! ¡Nos quedaba conseguir la cuchara! Y una vez que teníamos la cuchara ya está listo O sea, se acabó Vale Pues entonces ya sí que podemos hacer cositas Yo tengo curiosidad para saber si puedo coger Vale, subimos Fijaros que era una puntería Era, o sea Tan sencillo como doble para atrás Pero claro Vale, esto no podemos entrar O sea, que no se hace falta una hora de... De la muerte No sé si la muerte de mi mujer o la mía Eso sigue estando apagado Supuestamente Es mujer que está muerta Que es la que murió Pero claro Ya me pone en duda Vale, entonces ¿Qué hora? Ya tengo que ya no me acuerdo que hora era... O... Ocho y media O ocho y diez O ocho y cuatro Era las ocho y algo Entonces... Mmm... A ver... El B... A ver... Las ocho... Y diez... Vale, las ocho y de perfecto Entonces... Este tío ya está despierto en teoría, ¿no? O sea, voy a las ocho... O sea, voy a las ocho... Lo que yo no sé si era de la noche o de la mañana O sea, de la mañana, ¿no? Y yo he puesto... Ahora, yo he puesto a la mañana, sí, está bien Vale, perfecto Este ya está despierto Hola, Happy Pues en cuanto a esa gota congelada que me diste... Eh, sí... Bueno, parece que no llegaron a ponerme a dormir como pensaban Así que, escuchen... Puedo ayudarte a recuperar a vos De la granja de Pinsdry, pero necesito que me hagan un favor Si me consigue diez saconas de gota congelada Puedes traer si no dos francos recos lo bueno de verdad Te venderé un periódico, pero no un periódico cualquiera Uno que contiene a Pinsdry de la casa de Pinsdry de Pinsdry Si, y me ha dado algo en cuanto... En cuanto a... En cuanto a... En cuanto a contraerme aqui para ir Para ir con el cuerpo Uh, eso es un... Un... Tres... Un tr macho A... O sea, me va a dar un periódico Que tiene... La contraseña Imagino yo que sea la noticia de... La muerte de mío, de mi mujer o... O de alguien Amigos Vale, vale... Fijaros Que los ojos... Ya están abiertos ¿Un salvador gigante? No me... Caja fuerte. Debe ser segura, pero no... Ah, que tal. ¿Puedo ser ahora el mejor en esto? ¡Hace la primera! Os acordáis el trabajo que nos costó que el primer? ¿Era imposible? Coger. Eh. A las 2.30, vale. Pues ya tengo que cambiar el reloj a las 2.30. Llego. Vale. ¿Puedo cambiar el reloj? las dos y media vale 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 tengo tenemos ya un saco uno me imagino que tenemos que conseguir vale aquí tenemos otro aquí tenemos otro saco ahora tenemos que ir buscando todos los sacos vale por aquí por aquí no puedo pasar manía como ha cambiado como ha cambiado la música wow por aquí no no vale por ahí había alguno dos este no tiene saco aquí tampoco hay saco madre mía está todo vale otro saco ya tenemos tres vale tres cuatro cuatro vale se lo están comiendo todos con este sería cuatro ¿qué es lo que has ayudado? ¿me pones en los huesos? creo 10 lo siento pero me parece que se ha acabado ¿qué? creo que se ha acabado madre mía vale tenemos cuatro cuatro o tres ¡ay! acabas de perder la ceremonia en Ted mire que una tan dulce tiene ¿hay algo que quieras decir cariño? vuelve a casa Ted ahora tengo un nuevo papá él es cuidada de mí y me quiere mucho pero él es del oh soy yo se acabó Ted fue pena que no vuelvo a la gente en el tiempo ¿sí? claro se supone que claro yo he adelantado el tiempo entonces ya la ceremonia ha sido me he dejado una gota la ceremonia me la he dejado a ver no sé si me quieta aquí hay no sé cuánto llevaría ya tengo algo en la cabeza es la ceremonia la ceremonia me pone los circuitos como escarpia Y ya tienen ganas de beber leche Ah, vale O sea, beber leche, beber leche, beber leche, como un compañero Vale O sea, no sé cuántos llevaré Pero creo que llevo bastante, ya Vale, vamos a volver todos los patras que volamos A ver que está conseguido bien Tanto tonto, conseguí ya... Casi 300 de esto, ¿no? Vale, aquí no hay nada No sé cuántas tengo Exactamente Por lo que mi cabezón me lo tapa... Vale, tengo las 10 Vale, mira, se ve ahí arriba En mi cabecita Ya tengo las 10 así que vamos a... Que no tenemos periódico Atrasamos la hora Vale Vamos... Que poco me gusta el tabaco, en serio No te siento todo Tom... Hola, padre Hola, Javier ¿Quieres comprar un periódico por 10 sacos? Sí Comprar Gracias Se salve Se salve Se salve El pelo Están sejeando sin quito Y blanqueando la oreja He 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 Tormito tranquilo que el quito Es una locura que has hecho, padre En fin, la contaseña de vida está en ese periódico Buenas noches, padre La contaseña de vida está en este periódico Unos 4 3 7 El único número que hay es 4, 3, 7 El único número que hay es 4, 3, 7 Vamos a ver si puedo cambiar la hora otra vez o no, porque ya me está enseñando a mi Lo de la hora está enseñando a mi O sea, si podemos cambiar la hora y volver... No, no puedo, no, no puedo Has tocado el mega... ¿No escuchaste las normas? Otra vez no ¿Qué ocurre? Mr. Pinstrux me ha echado un cromo Otra vez, vale O sea, lo único que tenemos es eso Sabemos que hubo un incendio Maltito, devuelven a mi hija ¿Cuál era la clave? Cuatro, tres, siete Cuatro, tres, siete Cuatro, tres, siete Pero es que no veo nada... O sea, nada en el periódico que me... Mmm... Bueno chicos, pues lo voy a mirar, o sea, voy a mirarlo a ver qué veo, porque es que no veo ahora mismo nada Ah, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate 1922 El 13 de octubre de 1922 Mil... Nomeciento... Veinti... Dos... Vale, era eso El 13 de octubre de 1922 Este capítulo va a durar un poquito más, pero es que estamos ya en el final, si no me equivoco, entonces va a merecer la pena Buah Buah Un reteto frío y triste, guardar partida ¿Quieres jugar los trenes conmigo, Ted? ¡Bob, vamos! Tú puedes ser el maquinista. ¡Venga, Bob! El maquinista super handy. ¿Se necesita estar arriba? ¡Quemándose y muriéndose! ¡Perear, ladrón, idiota! ¡Ahora vivo aquí, chico! ¡Con mi nuevo apá! ¡Manzón de mierda! ¡Has introducido en nuestra unión perfecta y preciosa! ¡Algo, pequeño Teddy! ¡Toma el disfumo! ¡Upa! ¡Suscribí! 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 ¡Se acuerda! Vale, 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 seguramente si tuviéramos lo que sería el... Vale, 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 fuera, 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 fuera. Vale, 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 es muy fácil, no hemos ido más por el corazón. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. . . ¡Para nada! ¡Muy bien! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¿Cómo has sido más fácil de lo que pensaba? ¿Es una botella? ¡Es una botella de whisky! ¡Un petrificio! ¡Es un petróleo! ¡Nós fue! ¡Muy bien! Claro... Las botellas están acá. Vale, podemos entrar en el espejo Si, me ha buscado Gracias amigo Hasta el último momento me ha ayudado Que gran peje, mejor compañero ¿Vos? Fijaros, arriba Vemos a los dos que nos han estado ayudando siempre La abuela y el abuelo Están ahí Papá Te echo de menos ¿Quieres jugar afuera? Si Esta es mi casa Es muy raro todo Veis, es la misma casa pero Un plan más colorida Esto es para votar de Pablo a entrar, me imagino O sea, esto es para votar de Pablo a entrar Papá Papá Eso se parece al collar de mariposas de mamá Vale 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 Anda mío, papá Ojalá mamá pudiera ver esto Le encantaban las mariposas Oye, seguro que podemos cogerlas todas Vale ¿Qué? 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 Pues parece que estamos en el final, chicos ¿Qué? 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 ¿A mí? ¿A mí? Fin Bueno, pues... Hasta aquí el juego La verdad que me ha encantado O sea, me ha gustado un montón Me ha puesto los pelos de gallina Como se puede decir Conclusión Ni idea O sea, ni idea La conclusión que he llegado La conclusión que he llegado Que en el incendio morimos todos Morimos todos Y mi personaje estaba como En una especie de limbo Y tenía que terminar el limbo Para poder estar con su familia O sea, él es a la única De eso que llego Así que, ¿qué se pasaría eso? No sé si saldrá algo más Madre mía La verdad que me ha encantado el juego Y os lo recomiendo O sea, vais a pasar unas horas muy buenas de diversión Así que hay que comprarlo Jugarlo Y... Y divertiros O sea, la de gente que ha hecho el juego Madre mía Pues nada Parece que no va a salir más nada Así que nada, chicos Muchísimas gracias a todos por estar hasta el final Espero que Lo dejéis con mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto